En este caso yo ahorita ya estoy terminando por los cinco filas que ya las tengo tejida y ahorita en esta fila que va al siguiente que viene En este caso yo lo que voy a hacer, así Voy a llenar para poder así Una vez que estén llenadas así le volvemos así Le llenamos hasta que luego le procedemos a quemarla justo aquí La primera, de la tercera, entonces lo que voy a quemar aquí Ya, lo quemamos Listo, en este caso yo voy a necesitar una tablita así como esta Para poder amarar Como ustedes yo voy a hacer un máximo de 18 centímetros Justo donde lo que esté el huequito Ahí lo que voy a hacer desde acá No sé si es que lograrán ver Ahí, ahí Y ahora aquí, justo aquí Le damos Ahí Ya, una vez que tenemos clavada así Aquí justo Ponemos el metro Le ponemos en cinco Aquí Cinco, acá ponemos cuatro y medio Más o menos Y de aquí esta distancia tiene que ir para el argollo Para hacer como un colgadero Y aquí debe ser un espacio para nosotros comenzar a tejer esta parte Lo que voy a mostrar es Ahorita en este momento lo que como me pidió un amigo de mi canal Voy a hacer de 62 mallas Entonces siempre Esta piola es número 15 Ya, entonces Siempre para poder Siempre tenemos que dejar más o menos unos 20 centímetros A lo mucho unos 15 más o menos Yo les voy a dejar por mi O sea Yo voy a dejar un tanto de 15 centímetros Más o menos Le hacemos así Ya Y luego Damos vuelta Así Le damos vuelta así Dos Son tres Son cuatro Cuatro Son cinco Son seis Veintisiete Siete Veintiocho 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 Veintinueve 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 Son Son treinta 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 y uno Y ya Le hacemos treinta y uno Porque Treinta y un vueltas Como ven ustedes Si es de este tanto va a ser Y eso es lo que es para una atarraya grande Para poder Esto ya tengo hecho treinta y un vueltas Quiere decir que Acá tengo treinta Treinta son sesenta Y uno más Y entonces acá está otra Y entonces Son Son sesenta y uno Y uno que está aquí Este es lo que Son sesenta y dos Con esta Entonces para Proceder a marar Siempre para Para hacer una argollita Siempre le damos la vuelta así Siempre le hacemos así De esta manera Le cogemos Donde lo que nosotros Señalamos aquí Justo Hasta ahí lo que vamos a hacer Le hacemos La piola así encima Y así Luego Le ponemos así Y le posamos así Ya Y justo le amaramos Donde lo que está El Donde lo que está justo El El alí Ahí no sé Si es que ustedes Logran a ver Es que yo Tengo ahí Más o menos Puede ser Un poquito más acá Ya Pongamos ahí Ya siempre Para hacer esta Esta cosa Le jalamos duro Y le volvemos A hacer así Pasamos por aquí Debajo Y tenemos que ir Haciendo todo así Y ahorita es lo que justo Estoy Ya terminando Para hacer esto Siempre tiene que tener Paciencia en hacer Y es que A la persona Que le guste Es súper buena Súper bacana Y como a mí Me gusta bastante En las tejidas Las atarrayas Entonces yo es lo que hago Siempre Diariamente Yo hago Las atarrayas Entonces en ese caso Ustedes como ven Ya las tengo Hecho Y de aquí Se ve como 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 está negra Entonces no se ve Tan bacano No sé Lo menos Si ustedes Si se logran A ver La tejida Va a ser así Tal como está Y justo Esto le apretamos Duro Y le apretamos Con toda nuestra Fuerza Y luego Le dejamos Así Le hacemos Uno Son Dos Son Tres 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 vueltas Son Tres Son Cuatro Más o menos Pueden hacer Cuatro vueltas Así como Ustedes Y ahí Y luego Pasamos por la mitad Por aquí Y ya quedamos Vuelta Los Los cuatro Los cinco O Como quieran Poner Ustedes Y luego Y ustedes Por esta La mitad Aquí Justen Esta Lo que van A dividir Le dividen Más o menos Aquí Le divide Aquí Donde lo que está La mitad Le divide Le pasamos Por aquí La mitad Por aquí En este Ahí Le dividimos Y le jalamos Duro Ya Ahí tenemos Ya Le jalamos Duro Y ahí Vuelta Le pasamos Vuelta Le pasamos Por la mitad Y luego Le pasamos Por aquí Mismo Vuelta Y le jalamos Bien duro Le hacemos Otra vuelta Más Le pasamos Vuelta Otra más Le jalamos Duro Y luego Vuelta Por la mitad Dando lo que Pasamos Por aquí Pasamos Por aquí La última Vuelta Para más Para más Seguridad Ustedes Pueden Hacer Unos Cuatro A cinco Vuelta Para que Que quede Perfecto Y luego Cuando ya Están En esta En esta Vuelta Lo que Van a hacer Es esta Así Le jalamos Le jalamos Le hacemos Así Lo mismo Cogemos Así Y así Luego Y así Por la mitad Acá tengo Esta piolita Que Que me Que me Queda Este de aquí Siempre De aquí Así Así Lo cogemos Para que Ustedes Se den Cuenta Que Esta Así Lo cogemos Así Y luego Lo pasamos Por aquí Y esta Lo pasamos Por aquí Por el mismo Por el mismo La mitad Que estuvimos Ya De ahí Lo que pasamos Por aquí Vuelta Así De lo que Ya Jalamos Y le pasamos Vuelta Por aquí Y le jalamos Por este lado Vuelta Ya Y como Queda así Y luego Y se va a Quedarse En la mitad Así Como Ustedes Ya Esta parte Como que Como que Se dio Vuelta Y va a Quedarla Amarrada Así Y así Justo Así Las Las argollitas Tienen que estar Igualitas Así Como ustedes Y aquí Es súper Y de aquí Lo que vamos Ya comenzar Tejiendo Ustedes Tienes que ver Los ojitos Lo que más Está cerca Y le Volvemos A tejer Entonces En este caso Ya está Hecho Una argollita Y así Y luego Para poder Tejer esta Ya les voy A enseñar Cómo tejer Para poder Tejer Como un Entonces Yo tengo Unas varias Este es de Solo De una Malla De De 12 Y aquí Es de Malla De De 45 Y ahorita Es lo que Para muestra Lo que yo hice Para aquí Yo tengo así Diferentes Tipos De De Latillas Y esta Es La más Grande Que yo utilizo Para Unas Mallas Grandes Este de Aquí El segundo Y esta Es la Siguiente Y esta Es la Siguiente Que va De aquí Son diferentes Medidas La más Chiquita Y va Hasta La más Grande La más Grande Tiene A 4 Centímetros Este de Aquí Tiene Tiene Un Dos Centímetros Dos Dos y Medio Con Un Milímetro Más Y entonces De aquí El siguiente Que va Este Este de Aquí Es Lo que Tiene Dos Centímetros De aquí Dos Centímetros Y De aquí Tiene Tiene Un Centímetro Un Centímetro Y Medio Y Con Dos Milímetros Es De aquí Tiene Tiene Un Centímetro Y Medio El de Aquí Tiene Les voy A mostrar El de Aquí Tiene Un Centímetro Un Centímetro Y Menos Poco De Un Milímetro Menos Que De Un Centímetro Y Medio Y Esta Es La Más Chica Ella Aquí Tiene Un Centímetro Con Tres Onzas Y Entonces Yo Las Atarrayas Que Yo Hago Siempre Y Yo Siempre He Tejido Más Que Todo Que Dependiendo Como Los Clientes Me Piden Por Ejemplo Hay La Gente Que Me Piden Para Camarroneras Para Tilapias A Unos Pesos Grandes Y Entonces Yo Hago Diferentes Medidas En Esta Si Es Como Para Tilapia Si Yo Se Tejer Con Este Con Este La Tisha La Más Grandecita En Esta Con Esta Si 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 Es Para Unos Peces Lo Més Normal Más O Menos Y Este Tejer Con Esta Y Siempre Yo Para Tejer Para Camarroneras Y Para Cualquier Tipo De Pescas Así Para Peces Pequeñas Yo Hago Las Tejidas Con Estas Tres Más O Menos Y La Más Chica Es Esta Y La Segunda Y Tercero Que Va Entonces Por El Momento Ahorita Lo Que Yo Tejer Es Por Acá Seguimos Así Siempre La Tilla Ponemos Así Y En Esta Más Más Así Lo Mismo Cogemos Luego Le Hacemos Así En Esta Forma Le Cogemos Un Agujero Que Este Más Cerca De Fácil De Coger Cogemos Y Le Amarramos Y Así Lo Mismo Y Cogemos Cualquiera De Estas Siempre Cuando Tienes Que Ver Es Donde Hay Forma De Coger Más Fácil Entonces Usted Tienes Que Coger De La Par Así En Mi Caso Yo Hago Así Coge La Primerita Si Es Medio Poquito Demoroso Porque La Tratar De Buscar Bien Para Poder Hacer Esto Y Luego Pasamos Por Aquí Lo Mismo Ya Justo Amarramos Esta Y Le Pasamos Por Aquí Y Exclusivamente Nosotros Tenemos Que Ir Haciendo Toda Esta Así Aquí Si Me Coge Dos Lo Mismo Cogemos En Este Caso Y Así Toda La Vuelta Tiene Que Ir Haciendo Hacia Una Fila Ahorita Y A Lo Que Ya Terminamos Un Monto Que Estaba Aquí De La Mitad Esta Parte Lo Que Ya Separamos Ahorita Lo Que Vamos Tejer De Otro Lado Entonces Viéramos Este Lado Así Para Tejer Este Lado Donde Lo Que Tenemos Otro Este Lado Como Pueden Observar Ustedes Yo Ya Estoy Terminando La Primera Vuelta Ya Les Voy Contar Aquí Son Una Son Dos Son Tres Cuatro Son Cinco Seis Son Siete Ocho Ocho Por Aquí Se Me Es Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Son Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Son Veintinueve Tiene Veintinueve Son Treinta Treintiuno Treintidós Treintitrés Cuatro Treinticinco Treintiséis Treintisiete Treintiocho Treintinueve Cuarenta 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 y uno 42, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, son 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62, haciendo lo mismo la tejida, siempre cuando para poner aumentos tienen que tejer unos 5 filas más para poner los aumentos tejemos esta y ahora como ya está hecha entonces yo casi ya no se demora mucho la primera fila si se demora poquito y en ese caso ya estoy terminando aquí justo ahorita me faltan unas vueltas más, estas dos que me faltan listo, por ahora también hasta la piola se me terminó ahí entonces es lo que voy a hacer un cambio de color ahorita vuelta cada vez que usted va haciendo así y después esto va a hacerse más fácil más fácil para uno para siempre yo para cambiar el color de piola le pongo así debajo este blanca ahí luego así pasamos luego le pasamos por aquí así por aquí así así más o menos ya le jalamos esta punta esta siempre le jalamos bien dura y este le recorremos hasta el fondo hasta aquí hasta el y luego le jalamos ya luego le pasamos así por aquí le jalamos lo mismo esta nos vamos llevando hasta el top y ahí y a esta le jalamos volvemos a jalar los dos y luego jalamos esta blanca y quedó como ven ustedes se quedó un nudo bien perfecto como ven ustedes se quedó un nudo bien perfecto entonces lo que ustedes ya cuando ya le jalan bien dura le sujetan bien y luego le cortamos con unas tijeras justo aquí en esta forma aquí le cortamos aquí le cortamos ya una vez que hizo pedazos se me sobró como le contaba en el otro vídeo entonces esta piola es lo que me sobró este de aquí entonces un tanto así así esta me sobró y entonces por eso es lo que yo siempre hacía es en los videos anteriores siempre le hacía hasta donde lo que termina lo cambiaba pero si no que ahí si hace como gradas vuelta en este en este caso y ahorita la atarraya se va a hacerse una una vuelta pero que sean recto ya no va a quedar en la mitad así como gradas cambiado de color como pueden observar ustedes aquí vean yo tengo tejido aquí como ustedes pueden ver pueden ver aquí justo vean aquí queda como gradas y aquí yo como yo le cambié el color y entonces se me quedó así como gradas viene recto y después sube para acá arriba entonces yo no quiero que se sume así entonces lo que yo voy a hacer es en esta forma siempre las piolas cambiamos es cuando ya se terminen en los filos ahí en los filos ahí yo le cambio entonces ahorita lo que voy a quemar es las puntitas aquí para que no se safe para mayor seguridad más que todo le quemamos igual de otra puntita le cogemos así y queda así la quemadita entonces ya listo una vez que tenemos ya hecho entonces volvemos a tejer vuelta y a vuelta le volvemos a tejer entonces de aquí es lo que ya se va a ir en color blanco siempre le cogemos así de esta forma y ya le cogemos así voy a hacer unos cinco vueltas y les voy a mostrarles pues como hago los aumentos y ya como es lo que voy a colocar entonces ahorita es lo que voy a tejer todo así al final y así le cogemos así terminamos procederazos le he mandado por aquí le jalamos le jalamos le jalamos le jalamos le jalamos le jalamos yo creo que es la tejida por ejemplo no sé si es que ustedes diferencian tenemos la primera la primera una son dos tres cuatro y cinco con esto con los cinco ya tengo hecho cinco filas y ahorita es lo que voy a hacer en esta fila y voy a hacer en filas de aumento entonces las filas de aumento lo que yo voy a hacer es publicar primero voy a tejer una una y una y como vieron ustedes que la malla es la aterralla es de 62 mallas y entonces en ese caso yo voy a hacer la primera en esta tejo primero la una y luego hago la primera el primer aumento y luego pasamos la mitad pasamos luego por el mismo y luego por la mitad ya le jalamos ya lo mismo tejemos vamos a tejer una son dos dos son tres tres tejidas el aumento tres esta vez porque como está de 62 mallas como que la aterralla se va a hacerse bien bien ancha entonces que ustedes quieren hacer más anchas pueden hacer una tejida y el aumento una, dos, tres yo en este caso yo voy a hacer de cuatro voy a tejer cuatro cuatro tejidas el aumento aquí ponemos el aumento ya lo mismo volvemos a hacer así pasamos por las dos luego por el mismo luego por la mitad ya le amarramos lo mismo tejemos cuatro una son dos son tres tres son cuatro 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 y el aumento pasamos por aquí lo mismo cuatro pasamos luego por las mismas y luego por la mitad cogemos presionamos y le jalamos lo mismo una son dos son tres son cuatro y luego vuelta hacemos otro aumento lo mismo pasamos así por aquí un aumento le cogemos vuelta lo mismo le hacemos así le pasamos dos pasamos dos pasamos dos y luego pasamos por las mismas y luego por la mitad luego tiene que seguir tejiendo lo mismo y así aquí una tejida y lo aumento acá también una tejida y aquí está el aumento vea entonces ahí está vea entonces en este caso y ahorita ya hicimos primer fila de aumento y siempre los aumentos tienen que ir en el mismo recto que usted tejes y tiene que ir procediendo y ahorita lo que los aumentos que tengo es una a ver vamos a contar los aumentos aquí son una son dos 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 son tres tres son cuatro 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 son cinco 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 son seis 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 son siete son ocho ocho son nueve son diez son once once son doce son trece catorce son quince dieciséis aumentos entonces como la la atarraya es de sesenta y dos mallas entonces yo siempre hago la primera tejida son la primera tejida y el aumento le ponemos así tal como que está así el aumento van así y eso va produciendo lo mismo la tejida va a ir igualita en el mismo recto para abajo y aquí igual tejemos cinco abajo aumento cinco abajo aumento cinco abajo aumento eso amigo bueno amigo espero que le haya gustado hasta aquí ha sido mi video y espero que le haya gustado buena chau chau especialmente para la persona que me dijo que haga este video lo hice con buen ánimo y al ser esto es para demostrarle como lo que yo hago las atarrayas espero que le guste bueno chau chau